Jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar, báilale mi friend, me voy a bañar, me voy a bañar, vamos mi friend, me voy a bañar con jaboncito y agua, y bienvenidos al programa más limpio y fresco de la televisión, es jaboncito y agua, y hoy nos encontramos desde el restaurante campestre, más bonito de la zona metropolitana de Guadalajara, de El Borrego, de Galindo, en La Laja, y con quien creen que nos encontramos hoy, con quien, cuéntanos, con el buen Efraín, Efraín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, bienvenidos. Oye, qué bonito servicio, la gente no deja de llegar, y comen sabroso, deliciosos, somos los maestros del asado, ya que fue el primer negocio en la zona metropolitana hace 40 años, fundado por tu abuelo, Pedro Galindo, sí, es el pionero de los campestres, así es. Claro que sí, y pues qué orgullo, platícanos de esto, por favor. Sí, gracias, pues bueno, estamos en día de fiesta este año, ya que estamos cumpliendo 40 años, 40 aniversario, 40 aniversario, este, nuestro fundador, Pedro Galindo, en el 81 lo inició, y pues bueno, por aquí los esperamos, es el primer campestre que se dio, es el papá de todos los campestres. El papá de los campestres, el borrego, de Galindo. ¿Qué estamos esperando? Estamos a escasos 20 minutos de Guadalajara, quieres comer sabroso y delicioso, y quieres escuchar mariachi, o que es un mariachi en venida, pues hay que venir al borrego. De Galindo. Estamos esperando, y vamos bailando, caboncito y agua, maldición, por eso. Caboncito y agua, vale Efraín, caboncito y agua, me voy a doña con caboncito y agua. Caboncito y agua, me voy a doña con caboncito y agua.